Desde los lugares, desde víctimas, desde el lugar del conocimiento, desde el lugar de la aplicación de justicia, desde el lugar del poder ejecutivo, de llevar adelante políticas públicas, nos planteamos cómo podemos, qué aporte podemos dar para construir ese horizonte de tener un mundo mejor y cuánto tiene que ver la justicia universal y el concepto de lo universal. Yo quiero decir el concepto de lo universal porque justamente voy a hacer un pequeño apunte personal, pero me parece que tiene que ver con muchas de estas cuestiones. Mi abuela en el año 1919 llegó a Argentina, desde Andalucía, desde España, y vino con toda su familia, con su padre, eran cuatro hermanos, y vino a construir una vida, un horizonte mejor ahí, pasando el Atlántico, me imagino cuánto habrá sido en barco, nosotros vinimos 12 horas, en barco habrá sido seis meses en aquel entonces, y en Argentina quiso construir una vida mejor, tener hijos, ahí nació mi viejo, mi papá, no sé si acá se dice viejo en España, y esas cosas de destino, ¿no? Y además un trabajador, un obrero, que se desempeñaba en su sindicato, una empresa de energía pública de la ciudad de Córdoba, un gremio que se llamaba Luz y Fuerza, que llegó a ser muy importante porque generó un hecho político que tambaleó una dictadura en el año 69, que fue el cordobazo, un alzamiento que hubo en la ciudad, junto a obreros y estudiantes, y mi viejo en el 76 fue secuestrado, desaparecido, estuvo en un centro clandestino de detención, por suerte sé que estuvo en un centro clandestino de detención, y fue asesinado en el año 77, a principios del 77. Entonces digo esto de que me siento que por ahí estamos en una lucha que no tiene fronteras, y pienso en mi abuela, que nació acá cerca y fue a tener a mi viejo allá, y yo hoy estoy acá con todos ustedes, pensando, reflexionando, aportando en poder construir un mundo mejor, con todo lo que hemos sufrido como humanidad, porque no dejamos de sorprendernos, y como siempre cae en saco roto esa idea de que los pueblos que no olvidan, no van a repetir su historia, y nosotros muchas veces no olvidamos, y vemos en el presente cómo se repite la historia de matanzas y de genocidios, como estamos viendo ahora en una franja de Gaza, voy a hablar un poquito de la experiencia de lo que es Hijos, de lo que fue mi agrupación, de lo que es la agrupación Hijos, que junto con el actual secretario de Hechos Humanos, Martín Freneda, hicimos su aporte en el año 95. Nosotros siendo muy pibes, en el año 95 decidimos organizarnos, decidimos organizarnos en torno a la posibilidad de poder comprender que es lo que había pasado en la Argentina, y nos organizamos en los 90, una década muy difícil para el país, para nuestro país, porque había un presidente que había decidido, a través de decretos, firmar indultos para que los principales jerarcas de la última dictadura militar estén en libertad, y ahí vimos también que con anterioridad otro presidente y un congreso de la nación habían dictaminado leyes, que fueron leyes de impunidad, que dejaron en libertad a cientos y cientos de represores que habían adecuado en lo que fue el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país. Esta mañana el diputado nacional de Argentina, Bruno Carroto, explicó con claridad lo que había sido, lo que fue la devastación, la aplicación de esa crueldad, del terrorismo de Estado en nuestro país, de más de 500 centros clandestinos de detención, de lo que implica la figura de la desaparición forzada, en todo lo que es incertidumbre que genera para las familias, y ese efecto tan duro, tan cruel que tiene, de no saber a dónde está el ser querido de uno, y es que hasta el día de hoy, que han pasado ya 38 años de esa dictadura, seguimos luchando, seguimos reclamando y seguimos buscando a dónde están nuestros padres, a dónde están las madres, las abuelas que buscan a sus hijos, las abuelas que buscan a sus nietos, y el plan sistemático de robo de niños que tuvo la feroz dictadura que nosotros padecimos en nuestro país, y que tiene mucho que ver con las otras experiencias que han contado, tanto en Latinoamérica como en otros lugares del mundo. Hay una definición de Sartre, ¿no?, que dice que el problema no es tanto qué hicieron con nosotros, sino qué hacemos nosotros con lo que hicieron con nosotros. O sea, ¿qué hacemos con eso? Y esa fue un poco de interpelación que tuvimos nosotros siendo muy jóvenes de qué podíamos hacer para enfrentar una cuestión monstruosa, que era todo un aparato muy fuerte de libertad tal, con todas las usinas del pensamiento, del poder, poniendo toda su fuerza para que exista el olvido y para que exista la impunidad. Y nosotros siendo un puñado de jóvenes, ¿qué proceso podíamos iniciar para que en el país, en nuestro país, en nuestro bendito país, exista justicia, exista memoria y exista verdad? Pero por suerte la historia no arranca con nosotros. Por suerte nuestro país, Argentina, tiene una larga trayectoria, una larga tradición de lucha en torno a los derechos humanos. Con esas madres y esas abuelas que se enfrentaron a la dictadura militar en los peores momentos del país. Incluso tenemos madres de Plaza de Mayo que están desaparecidas por su actuación, por ser madres de Plaza de Mayo. Y cuando pasaron 20 años de ese golpe, nos dimos cuenta, nos organizamos, creamos la agrupación Hijo, que se llama Hijo por Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. y nos dimos cuenta que pese a que desde las usinas de pensamiento se estaba alentando el olvido, se estaba alentando el olvido y además lo quiero decir porque recién escuché la palabra reconciliación en el panel anterior. En Argentina el discurso de la reconciliación está asociado al discurso del victimario, está asociado al discurso de las personas que cometieron los delitos de lesa humanidad y que tratan a través de ese antilugio de un discurso de pacificación o reconciliación diluir las responsabilidades que ellos tuvieron. No solamente en el tramado duro del engranaje del terrorismo de Estado sino en los efectos negativos que tuvo la dictadura militar en términos de la economía, de la sociedad, de la planificación de una cultura, en todo lo que significó en construcción de pautas y mecanismos de autoritarismo y de buscar una sociedad inmovilizada que no se preocupe por los problemas del otro y que no se meta en política que es el efecto que generó la dictadura del 76. Pero nos dimos cuenta que no estábamos solos y yo recuerdo que en el año 96 llegó a nuestra provincia en el año 96 y 97 una delegación de España de unos fiscales de la Unión Progresista de Fiscales donde nos comentaban todo este proceso que se estaba abriendo en España con la aplicación de la justicia universal y la posibilidad de que podamos nosotros reclamar ante los tribunales europeos ante la comunidad internacional el drama que estábamos viviendo. Y me acuerdo que uno de los ejes que planteó uno de estos fiscales que estuvo presente ahí con nosotros es que ellos se vieron con la necesidad de actuar luego de ver por televisión las movilizaciones sociales que habían ocurrido en Argentina en el aniversario del golpe de Estado porque cada 24 de marzo en Argentina la sociedad sale a la calle a repudiar ese acontecimiento que da origen al inicio de la última dictadura militar. Y en el año 96 a 20 años de aquel golpe en todas las ciudades importantes del país por primera vez se da un proceso de que una cantidad impresionante de gente sale a recordar a las víctimas y a pedir que exista justicia. Entonces este fiscal explicaba que ellos desde acá desde España decían ¿en qué podemos nosotros ayudar a esta gente allá en Argentina? Y ahí empezó a moverse este gran amigo que tenemos nosotros este juez que significó para nosotros un haz de luz en todo un mar de oscuridad y empezamos a abrir grietas y empezamos a ver que con organización política con pensar en una sociedad movilizada nosotros podríamos ir avanzando en romper la correlación de fuerza con ese bloque de impunidad que nuestro país nos detenía la corporación la corporación de poder integrada por los grupos concentrados de la economía por los principales caciques de los partidos por el núcleo duro de la justicia y ahí sobre todas las cosas logramos que en el año 2003 después de un proceso largo que para nosotros también incluyó quiebre muy importante yo les puedo contar que cuando nacimos nosotros en el año 96 no creíamos en la justicia como institución casi que no creíamos en el Estado como institución que pensábamos que la justicia era una construcción social que lo importante era poder arbitrar los medios para construir una condena social nosotros realizábamos actividades que se llamaban los escraches que era ir a la casa de los represores y decirle a los vecinos usted está conviviendo con una persona que ha cometido delitos de deshumanidad por supuesto los medios de comunicación trataban de hacer una parodia de lo que nosotros hacíamos diciendo que nosotros queríamos realizar justicia por mano propia cuando en Argentina en todos estos años ningún familiar desaparecido realizó justicia por mano propia fue todo un proceso de aprendizaje también para nosotros y eso creo que es lo interesante que tiene de abordar la posibilidad de que existan políticas públicas en torno a la justicia y remover los obstáculos que se generan con la impunidad que tienen que ver con esta cuestión de poder volver a creer que la sociedad tenga la capacidad de volver a creer en que el Estado de Derecho tiene las herramientas contundentes para poder avanzar y esclarecer estas situaciones y para nosotros fue un aprendizaje y fue sobre todas las cosas una definición muy certera de entender que la organización social que la organización política eran elementos importantes para nosotros sacar del olvido lo que había ocurrido en nuestro país pero sobre todas las cosas necesitábamos tener la acumulación suficiente del plano de lo político y eso lo logramos cuando existió un presidente en el año 2003 que pudo cristalizar en políticas públicas todas esas demandas de las organizaciones de derechos humanos y de un sector importante de la sociedad civil es decir nosotros podemos tener una sociedad civil muy avanzada muy movilizada pero si no se traduce si no se cristaliza esa acumulación en la posibilidad de que un proyecto político lo pueda transferir al ámbito de lo público y convertir esa lucha en reivindicaciones que se plaman en leyes y así poder avanzar y detrabar y desanudar todos esos fuertes nichos de impunidad que existen en los ámbitos de poder nunca hubiéramos avanzado y eso se da digo porque me parece la posibilidad de pensar en que los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos se plamen en una realidad en un país tiene mucho que ver por supuesto es un cae de maduro con la definición política que tome ese estado pero nosotros de nuestro lugar tenemos que torcer tenemos que construir fuerza para que la voluntad de lo político tenga que ver con la voluntad de una sociedad civil que lucha por esos objetivos de memoria verdad y justicia porque las marcas del pasado construyen sentidos que no quedan cristalizados para siempre en cada conjuntura estamos disputando los sentidos de lo que ocurrió hace 38 años en Argentina pero para eso nosotros tenemos que construir una fuerza para que esos sentidos tengan que ver no con ideas de ruido sino con ideas de entender a la justicia entender a la verdad y la memoria en un marco mucho más amplio de lo que nos pasó como sociedad en aquel entonces entender que la lucha por justicia tiene que ver con la lucha de construir un país mejor y el trasfondo de todo es la lucha por qué valores queremos obtener en nuestra democracia y qué valores queremos obtener en nuestra sociedad yo creo que en ese sentido Argentina vive transita un horizonte muy esperanzador que se puede replicar en otros lugares del mundo con todos los defectos que podemos tener con todas las limitaciones con todas las cuestiones pendientes que aún nos resta por avanzar pero sobre todas las cosas creo que el desafío es seguir democratizando la sociedad el desafío es seguir rompiendo con esas herencias que nos dejan los regímenes autoritarios que en muchos lugares de la sociedad aún conviven y poder comprender que nuestra lucha va de la mano de otra lucha que tiene que ver con la ampliación de derechos que tiene que ver en definitiva con la construcción de la sociedad mejor y que todos los diferentes sectores puedan aportar desde su lugar desde su lugar en la reivindicación de la memoria porque el olvido hizo borrar de la memoria colectiva la historia de lucha de una generación en nuestro país y nosotros estamos rescatando de a poco aquellos ideales de los 30.000 compañeros y compañeras que lucharon por construir un mundo mejor como hijos logramos reconstruir ese rompecabezas y es para nosotros una preparación muy grande poder llevar los ideales de nuestros viejos así que muchas gracias gracias a todos por estar acá y gracias para el placer por la invitación Muchísimas gracias Justín La academia la universidad es elemento fundamental en la formulación de los principios teóricos y en el desarrollo de los mismos para que los operadores judiciales después tengamos esos puntos de apoyo necesarios que nos ayuden a la aplicación de las leyes de las leyes que nos ayuden a la aplicación